La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso este lunes tres meses de prisión preventiva contra Karina Martínez Rodríguez implicada en el asalto a mano armada a un agente de la Policía Nacional en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La medida cautelar deberá ser cumplida en el municipio de Salcedo. Los detalles fueron ofrecidas por la abogada Dolores Almonte. Precisamente en estos momentos se le acabó de conocer medidas de cohesión en el Tribunal de Atención Permanente a la nombrada Karina Martínez Rodríguez, quien junto a los ciudadanos Judelín Daniel Betance García y José Alvarado Luna en fecha 11 de este mismo mes, atracaron a la nombrada Adalgisa María Rodríguez Ramos, miembro de la Policía Nacional, mientras ésta se disponía a su servicio, próximo a los rollos. En el día de hoy era imputada, como le dije anteriormente, se le conoció a medida de cohesión un hecho grave en el cual ella se asocia, se asocia para cometer atracos a mano armada en la vía pública. Fue enviada por tres meses de prisión a la ciudad de Salcedo, cárcel de mujeres. Martínez es acusada de participar junto a otros dos sujetos en un asalto perpetrado contra la uniformada Adalgisa María Rodríguez en un hecho ocurrido el domingo 11 del mes en curso en el sector Vista el Valle de esta localidad. La agente fue despojada de su arma de reglamento, la cual fue enviada al Comando Regional Noreste de la Policía por uno de los sujetos que se encuentran prófugos. Al ser cuestionada, la imputada negó las acusaciones en su contra. NTN Arisméndil Antigua